En este video se explica el procedimiento de autoinyección para el paciente que utiliza Probioglat. No tiene la intención de ofrecer instrucción para la administración de cualquier otro tipo de medicamento. Efectúe este procedimiento sólo después de que su médico le haya prescrito e indicado la dosis de Probioglat. Probioglat es un medicamento fabricado por Probiomed, la biofarmacéutica de México. El siguiente video muestra paso a paso la manera sencilla y correcta de cómo preparar su medicamento al tiempo que le indica el cómo llevar a cabo la autoinyección del mismo. También puede consultar el instructivo que se encuentra dentro del empaque de Probioglat. Probioglat se presenta en solución inyectable en una caja con 28 jeringas prellenadas y cada jeringa contiene 20 miligramos por mililitro de Glatiramir. Probioglat es una solución estéril para inyección y para aplicación por vía subcutánea. Hablemos primero de las condiciones adecuadas para la aplicación del medicamento. Usted deberá prepararse para la autoinyección, situándose en una área limpia y confortable, donde sus medicamentos estén al alcance y donde se sienta tranquilo. Para su preparación, es necesario realizar los siguientes pasos. 1. Revise que la fecha de caducidad del medicamento no haya expirado. 2. Lave sus manos con agua y jabón. 3. Revise el empaque que contiene las jeringas. Si éste se encuentra dañado, no lo utilice. 4. Si el empaque está en buenas condiciones, ábralo y retómalo.